Bien, son las 12.49 minutos del mediodía, estamos cerrando, pero bueno, si hay alguien que ha marcado a Cabello y a las actuaciones de Cabello es precisamente el general Antonio Rivera. Y la pregunta es, ¿cómo queda Cabello después de la actuación de Padrino y después de la respuesta de Maduro y del eje Maduro-Padrino? ¿Dónde queda Cabello? Irá de nuevo la embajadora Pyongyang, Corea del Norte, el país que ya visitó. Se lo preguntamos al general. General, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, ciudadano. Muy buenos los análisis que han venido dándose en el tema militar. Sin embargo, hay factores que están detrás de todo esto que difícilmente se pueden, digamos así, expresar de manera objetiva o de manera detallada. Hay que tener el conocimiento bien sustancial del tema militar y de lo que promocionalmente existe dentro de la Fuerza Armada desde el punto de vista de lo que significa un nivel militar como es el alto mando militar, como son los generales. Y por supuesto, lo que acaba de suceder con Diosdado Cabello desde el punto de vista de que su promoción pasó íntegramente de baja. Y aquí hay como especie, podemos visualizar o podemos especular, si fuera así, el que Maduro no le dio ningún elemento de favorecimiento a esa promoción desde el punto de vista del ejército al punto de, a pesar de ser la mayor promoción de generales que ha existido en la historia del ejército, no dejó, no ratificó ningún oficial. Y particularmente a quién? A Rodríguez Cabello, el que era número uno, el mayor aliado de precisamente Diosdado Cabello. Esto, este tiempo de paso de baja que normalmente en las promociones golpea, se siente nostalgia, se siente una pesadumbrez a nivel de los oficiales generales que salen después de 30, 33 años, en este caso a 33 años, pues debe haber allegado a Diosdado Cabello. Y el discurso de Padrino López cobra fuerza precisamente por eso, porque esa promoción al salir de baja le quita, digamos así, un obstáculo, una piedrita en el zapato ante lo que significaba el comandar prácticamente la Fuerza Armada Diosdado Cabello. Recordemos el 30 de abril y no dejo de mencionar los ciudadanos. Cuando Diosdado Cabello es el que insta a Rodríguez Cabello a tomar la Carlota, es el que insta a Hernández Lárez a ir hacia Maracay y tomar el, retomar Cabín y en todo eso. Y es el que llama políticamente a salir a la calle. Es decir, Diosdado Cabello cobró mucha fuerza el año pasado y esto, por supuesto, opacó a Padrino, señalado de haber participado. Pero en este momento, general, esto significa un turning point, significa que a partir de este instante y de la actuación de Padrino, Cabello empieza hacia abajo. Sí, militarmente. Él tiene algunas piezas que, por supuesto, han sido compradas durante todo el tiempo por ascenso, por grado, pero no es lo mismo que tener su promoción. Con lo que cuenta, sí, y parte del grupo de Diosdado Cabello es con la promoción de su hermano, que también ahora es general, pero no es lo mismo. Y esta forma de discurso de Padrino le da fuerza, cobra fuerza, se siente empoderado ahora porque él y Maduro, junto con los cubanos, junto con los rusos, no pueden perder el espacio militar y cobra fuerza, Maduro, a través de Padrino López, los rusos y los cubanos y también ahora los iraníes. Diosdado Cabello tiene que encargarse de la parte política que, sin embargo, también está consustanciada con las próximas elecciones, pero que hace dos programas, por cierto, Diosdado, discúlpeme esta, tenía un bajón desde el punto de vista de que no le están permitiendo cosas. ¿Tenía un qué, perdón? Un bajón desde el punto de vista político porque no le permitieron algunas cosas desde el punto de vista electoral para la próxima asamblea. Es decir, fue un poquito censurado, diríamos. Sí, sí, exactamente, fue censurado. Si vemos el programa anterior, cuando él habla, incluso dice que él no sabe si va a participar. Dice que hay que obedecer lo que diga Maduro, es decir, se subordina a él. Maduro lo censuró. Ciertamente, lo censuró y lo está anulando, inclusive políticamente. Ese es el titular. Señores, hoy cumplo yo tres años en EBTV. Me voy. Hasta luego. Se va la audición. ¡Llévatelo! 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 ¡Llévatelo!